En México hay entre 400.000 a 600.000 contratos colectivos de protección, esto es, mafias organizadas patronales que violan fragantemente todos los derechos laborales de los trabajadores que marca la Ley Federal del Trabajo y se defrauda al SAT, Infonavit e IMSS. En conferencia de prensa de organizaciones sindicales del Mar de México, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, se puso de manifiesto que, en los últimos 30 años, mantienen una lucha contra los contratos de protección en el sector y, sin embargo, permanecen sobre todo en la zona de Campeche. Como ejemplo, citaron el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y Similares de la República Mexicana y su relación con la empresa Servicios Corporativos Marítimos S.A.D.C.B., subsidiaria de la firma española Corporativo Boluda Corporación Marítima. Este jueves se llevará a cabo la votación de acuerdo a la reforma de la Ley Federal del Trabajo para reconocer o no la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el marco del T-MEC. Acerca de los resultados preliminares de la votación que se llevará a cabo este jueves 15 de julio, el capitán Rodríguez Fitz comentó que se tendrán este mismo día.